¿Ya? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy os traemos una rueda de prensa aquí desde los Barres 100% porque tenemos la intención de repasar un poco este mes de febrero y especialmente poner en valor las jornadas andaluzas que han cumplido 10 años en este 2023. Yo creo que es una efebrera que merece la verdad una reflexión importante y que seamos capaces de analizar todo lo que ha sucedido durante esta década y que seamos capaces ya de proponer cosas para el futuro. Yo básicamente deciros que el éxito nuevamente ha sido profundo, que son unas jornadas que están perfectamente consolidadas, culturales que están perfectamente consolidadas en el calendario y en la sociedad barreña, que nos hemos convertido en el epicentro en el mes de febrero cultural de la comarca y que entendemos que el gran respaldo que tiene por parte de los vecinos con una media resistencia entre 400 y 500 personas por actividad que es una auténtica animalada, una burrada, pues nos anima a seguir pensando que tenemos que seguir trabajando en ella y como los Barres 100% pues anunciamos que vamos a seguir apostando por ella y que incluso el año que viene, a pesar de las críticas que hemos recibido por parte de otros grupos que aún incluso abogaban por su desaparición, vamos a seguir apostando por ella e incluso estamos dispuestos a hacer un esfuerzo económico más importante, como digo, para seguir potenciándola, potenciando la cultura andaluza y sobre todo que nuestros vecinos sigan disfrutando de esta jornada que insisto, que ha llenado un calendario en el mes de febrero que está vacío y que lo ha sentido también, como digo, el gran día de la patria andaluza que es el día 28 de febrero. También quiero aprovechar la ocasión para reflexionarse en un tema que ha pasado un poco de solayo durante este mes de febrero, que aunque se anunció el inicio del nuevo contrato de jardinería, yo creo que tenemos que sacar pecho por ese esfuerzo, por ese compromiso a los 4% que se ha materializado durante este mes de febrero y también destacar que no solo la jardinería está mejorando de forma considerable, que estamos empezando a recuperar ese desarrollo perdido, el mantenimiento de nuestras zonas verdes, sino que también hemos podido comprobar como el sábado pasado, el sábado pasado teníamos el carnaval en pasacalles de los barrios, que eso sí que ya no tengo calificativo para poder expresar lo que me presento sobre ese carnaval, porque hemos tenido pico de más de 5.000 personas, es una ostentidad y barbaridad, con jóvenes de toda la comarca, autores que venían desde Tarifa, desde La Viña, San Roque, masivamente también de Algeciras, que es la ciudad que más jóvenes aportan. Y como digo, la novedad no es esa, que ya sabemos que todos los barrios funcionan y es un éxito, sino la gran novedad es ver cómo al día siguiente había 10 personas limpiando nuestras calles y que para el día siguiente, el día de la jornada del domingo, que era el paso a calle infantil, pues estaba todo perfectamente limpio. Así que yo creo que hay que destacar esos dos nuevos contratos que están funcionando y que eran dos compromisos, dos al 100%, y que cuando nos comprometemos pues cumplimos. Y además también destacar que lo hemos hecho, que también es importante, sin subir ni un impuesto de nuestros vecinos y vecinas. Y también aprovecho la ocasión para explicaros también que había muchas preguntas en estos días, en redes, hay muchas personas que están intentando crispar y manchar la imagen del ayuntamiento y sobre todo de los barrios 100%, y es que el próximo martes se va a hacer la plena reunión ya de coordinación para empezar a ejecutar los parques infantiles. O sea que nos alegra todo, porque también es una de nuestras grandes apuestas la rehabilitación integral de todos los parques infantiles del municipio. Como digo, el martes será la reunión de coordinación y ya podemos también empezar a sacar pecho por la mejora de este servicio público. Y como también me habéis preguntado antes de Bambalinas, explicaros también que seguimos con el contrato de la Plaza de Toros y el del plan de asfaltado. El plan de asfaltado probablemente se publicará en la semana que viene y espero y deseo que antes de que acabe el mes de abril, pues estemos ya asfaltando calles. Y en el tema también que me preguntabais de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Palmones, ya está prácticamente cerrado el día de la inauguración, lo confirmaremos durante los próximos días con el presidente de la entidad, el Palmones, el Juguetú Popular de Palmones, y probablemente también la semana que viene llegue el material del pabellón polideportivo, las marismas para también empezar su obra. Y porque eran temas que, como sabéis, estamos ya prácticamente en campaña y hay otros partidos intentando, bueno, pues, desinformar a los vecinos. Y también lo último y muy importante también, que era uno de los objetivos de esta semana de defensa, también agradeceros todo lo que estáis haciendo por la difusión de nuestros eventos en nuestros municipios y también aprovecho que estáis aquí para invitaros el próximo día 19 de marzo, dentro de dos fines de semana, para que vengáis a vernos a la presentación de nuestra candidatura, que la haremos el domingo 19 a las 12 de la mañana en el Hotel Montero. Así que estáis todos invitados para conocer cuál va a ser la lista de los 100% para las próximas elecciones municipales, que seguro que van a levantar gran expectación y que para nosotros es muy importante, pues, como hasta ahora, pues, que nos acompañéis y estéis presentes. Por mi parte, nada más. No sé si hay alguna pregunta. Ramón. Iba a comentar sobre la Plaza de Tauro, pero sí, te ha ido. Sí, la Plaza de Tauro, mira, es importante porque estamos ultimando el contrato ya, está prácticamente terminado, ya se está empezando a avanzar en él y estamos intentando coordinar, por un poco dar, como se ha generado tanta desinformación con respecto a la plaza, para que la semana que viene venga la dirección de obra que ha llevado la hora de la Plaza de Tauro y junto con él, no sé si os convocaremos a los medios o a ver cómo lo hacemos, hacer una red de prensa para que explique, a ver, explicar cuál es la situación de la plaza, que todo el mundo esté tranquilo, que no hay ningún peligro, que lo que hay que arreglar para el torbolado ya se está contratando y se va a ejecutar en breve y todos los eventos que de aquí a que empiece la obra ya global que se hace dentro de la plaza, tienen toda la garantía, ¿vale? Eso es importante. Pero yo creo que la semana que viene empezaremos ya con la obra, vendrá la dirección de obra y ya aprovecharemos también para darle información. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los últimos días.